Libra no tiene ningún factor tampoco encima, pero así como Júpiter le está ayudando a Virgo, Marte le está ayudando a Libra. Se les acerca a ustedes un motivo como para gente que está preguntando por ustedes, que quieren que los guíen. Marte es el líder y como Libra tiene que ver con las buenas maneras, con la sociabilidad, con todo aquello que tenga que ver con gestiones ante el público, pues de pronto muéstrense ustedes como unos muy buenos gestores de alianzas, gestores de paz entre los demás, como mediadores, muy buenos relacionistas públicos. Y todos los temas que tengan que ver con demandas y querellas que haya en contra de ustedes o que ustedes quieran hacer a otros, está a favor también.